¡Suscríbete! ¡Y me emputa que lo trates así! ¿Y qué? ¡No me importa que seas conmigo! ¡No me importa, idiota! ¡Pinche hipócrita! ¿Qué te importa a ti? ¡Madre también! ¡Que me muere más de ti! ¡Eres la puta víctima! ¿Y yo qué? Seguramente no hayas tratado muy bien a ti, ¿verdad? ¡Cállate, pendeja! ¡Así te traía! ¡Así te traía! ¿Qué de qué? ¡No te metas en mi puta vida! ¡No quiero que te metas en mi vida! ¿Por qué? ¡Porque eres una pendeja con ella! ¡Entonces quédate con ella si quieres! ¡Cójanse pendejos! ¡Tonta! ¡Eres una tonta! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué más? ¡Lárgate! ¡Cállate y escúchame, carajo! ¡No te quiero escuchar! ¡No te quiero escuchar! ¡Sí, sí! ¡No te queremos escuchar! ¡Sí, sí, sí! ¡No te quiero escuchar! Gracias.